El SEAT Arona 2022 es hoy uno de los pilares del fabricante español que fue presentado para el mercado europeo con un diseño renovado y tecnología de punta. El Arona 2022 vendrá con tres opciones de motorización a gasolina, dos de ellas un motor 1.0 litros TSI de 95 y 110 caballos de fuerza respectivamente. Una tercera opción de un motor de 1.5 litros TSI turbo de 150 caballos de fuerza y para Europa vendrá una opción de motorización movida a gas natural de 90 caballos de fuerza. SEAT Arona 2022 Seat Arona 2022, lo mejor está por dentro. El SUV más pequeño de SEAT recibe una actualización completa junto con su hermano el Ibiza. Llegó al mercado en el 2017 y desde entonces se ha posicionado como uno de los referentes dentro de la marca en lo que a ventas se refiere. Y es que el SEAT Arona no para de crecer. Durante su corto periodo de vida ha introducido algunas actualizaciones como, por ejemplo, un cuadro de instrumentos digital y un motor de GNC, pero ahora ha llegado el momento de poner en marcha un facelift más profundo al que hemos seguido la pista y que por fin tenemos aquí. Aparte de una estética más robusta, El SEAT Arona se renueva tecnológicamente con un nuevo sistema de infoentretenimiento, mejor calidad percibida en el interior y nuevas ayudas a la conducción. En términos de diseño no supone ninguna revolución, sino una evolución estética del modelo actual. Exteriormente las diferencias principales que había antes con respecto al Ibiza se mantienen como la parrilla con seis lados, aunque casi parecen cuatro, el masivo pilar C sesgado por una franja diagonal o la saga con el portón que incorpora la matrícula en una posición más elevada. Y con respecto al Arona saliente, el nuevo modelo introduce cambios como una nueva parrilla realizada por estampado en caliente, el logo de la marca revisado y un paragolpes delantero de aspecto más robusto que opcionalmente puede incluir unas nuevas luces antiniebla redondas. Al igual que en el Ibiza, la iluminación es ahora full LED con dos modelos de faros. Hay nuevas llantas de aleación y en este caso se incorporan tres colores nuevos, azul zafiro, azul asfalto y dark camuflaje, específico para los SUV de la casa. Los colores de la carrocería se pueden combinar con tres colores de techo. La gama de motores del SEAT Arona 2021 se ha simplificado ligeramente con respecto a las del Ibiza. Así pues, los motores arrancan con el 1.0 litros Eco TSI de 95 caballos de potencia. Dos opciones Eco TSI de 110 caballos con caja manual o automática y el 1.5 litros Eco TSI de 150 caballos de potencia. También se ofrece una mecánica de gas natural comprimido un 1.0 litros TGI con 90 caballos de potencia y una transmisión manual de seis velocidades. Es el único de la gama con etiqueta Eco de la Dirección General de Transporte. También se incorporan al catálogo de ayudas a la conducción Otras novedades como el asistente de ángulo muerto con detección de vehículo a una distancia de hasta 70 metros, asistente de aparcamiento y asistente de luces de carretera para los acabados superiores, pues son los que pueden montar los faros LED más potentes y completos. Bueno, así estamos llegando al final del programa y agradecemos a Maserati Paraguay por habernos recibido aquí en el nuevo showroom de la marca para la emisión de este programa y también recordarles que nos pueden escuchar todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Monte Carlo 100.9 FM en el programa Rob Trip, la versión radio de Clase A. Bueno, también les invitamos a que nos escriban, que nos busquen a través de las redes sociales, a través del Instagram, del Facebook y también del Twitter, que también se suscriban como siempre a nuestro canal de YouTube que está como Revista Clase A donde pueden ver todos los programas de la temporada 2021 y también suscríbanse a la Revista Clase A en su edición número 105 que ya está disponible en el mercado paraguayo pueden suscribirse al 0983-388-160 o a través de las redes sociales y también ingresen a nuestro sitio web que está como www.revistaclasea.com.pi Bueno, nos vemos la próxima semana como siempre con la mejor información del mundo motor aquí en Clase A. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!